Antes de explicar los vinos, vamos a explicar qué significa cada acción en el track de acciones. Esta acción es comprar cualquier número de vinos de los setas de vinos en la región de los vinos, pero no puedes comprar más de una del mismo tipo, solo puedes comprar una de cada tipo. O puedes comprar dos o tres si tienes el dinero que marca. X es el dinero, aquí dice 4.000 vagos, 4.000, 5.000, ¿vale? Bien, además cada vez que compras una loseta de vino, pones un cubo de denominación de origen en el lugar donde has comprado. Si has comprado en alentejo, pues coges un cubo y lo compras aquí. Que has comprado después en port, pues pones aquí. Bien, siguiente track. Siguiente zona de acción. Comprar una bodega subterránea, vale 2.000, y viene con su marcador de origen, que lo colocas donde hayas colocado la bodega subterránea. Si has colocado una bodega subterránea, la pones aquí en tu tablero, y la colocas en algarve, pues el marcador lo pones en algarve. Si pones la bodega subterránea, se puede dar caso en un sitio donde no tengas ningún, se puede dar un caso. Te guardas el marcador, te lo guardas hasta que esté asociado a un viñedo. Siguiente zona, comprar una bodega de superficie, una o dos bodegas. También vienen con su cubo de denominación de origen, y cada bodega de superficie vale 3.000 vagos. Te aumenta, cuando hay una fase de producción, te aumentan en 1 la producción, o en más 2. O sea, la calidad del vino mejora más si tienes un anólogo. En total sería con un anólogo más 3. Bien. Zona de comprar expertos en vino. Los expertos pueden comprar 1 o 2 a 1.000 cada experto. Los expertos tienen diferentes funciones. Las fundamentales, presentarlos en la feria del vino para ganar la feria del vino y ganar puntos de victoria. Y aparte tienen habilidades, que si las utilizas no lo presentas a la feria del vino hasta que los vuelves a tener activos. Bien. Siguiente. El centro. En el centro, siempre que muevas el centro no te va a costar nada, aunque haya otros marcadores de jugadores. En el centro inmediatamente pasas. Pasas el turno porque no puedes, no tienes más dinero, en cualquier circunstancia que te impida hacer acciones. Al pasar, inmediatamente puedes variar tu zona de tu orden de turno. Te puedes poner el primero si quieres, o el tercero porque te conviene. Ya depende de cómo veas. Y aparte en el centro puedes presentarte a la feria nacional del vino. Con una acción de pasar, te da la oportunidad de presentar uno de tus vinos y ser uno de los primeros en presentar vino en la feria. Lo cual podrás colocar una de tus casillas en una de las zonas y seré el primero en elegir. Eso se llama presentar un comunicado de prensa en el cual presentas el vino. Siguiente, comprar un enólogo. Los enólogos uno o dos valen a mil cada enólogo y los colocas encima de las bodegas de superficie que las hemos explicado antes. Son estos cubitos marrones de aquí. Y proporcionan un bono a la hora de la producción. Siguiente atrás, exportar vino. Cuando exportas un vino, lo mandas a esta zona. Digamos que tienes un vino de calidad 8 y lo quieres exportar. Pues puedes exportarlo en esta columna, en esta o en esta. Si lo exportas en esta columna, al final de la partida, si tienes la mayoría de barriles en esta columna, vas a ganarte 10 puntos de victoria. E inmediatamente que coloques el barril, te llevas 3 puntos de victoria. Ya tú decides, en función a lo que más te interese, colocar en una zona o en otra. Bien, siguiente, vender un vino. Puedes vender un vino en el mercado de vino. En el mercado de vino hay 3 zonas. La casa de fado, el hotel y la enoteca. Cada vez que vendas un vino, puedes vender un vino de igual o menor valor que el vino que presente. Siempre que esté libre la zona. Si tú tienes un vino blanco de 4 y está ocupado, puedes venderlo inmediatamente en la zona de 3. Si no está ocupado, pues pones tu barril y generas 4. 4, 4.000 vagos. Pero no en metálico. Los vagos, perdón, los 4.000 vagos se te aumentarían aquí, en tu cuenta corriente. Esto es tu cuenta corriente. No es metálico. Tendrías que retirarlo. Bien. Inmediatamente pasamos al banco. Lo estábamos explicando ahora mismo. La acción de banco te permite ir al banco y trapichear con tus cuentas, solicitar dinero, aumentar la zona de inversión, etc. Al final de la partida, si tienes el trap, digamos aquí, por ejemplo, pues ganarías 7 puntos. Si lo tienes por esta fila, 15 y en esta, 18. Y si en cualquier momento tus ingresos bajan aquí, pierdes automáticamente 2 puntos de victoria. Bien, vamos a pasar a explicar las regiones donde podemos comprar los setas. La primera es Mino. En Mino podemos comprar a 3.000, es un precio bastante bajo, pero no podemos colocar una bodega subterránea en donde colocamos las regiones. La segunda es Trajomontes. En Trajomontes, cada vez que presentemos un vino en la feria, automáticamente, en el momento de presentarlo, ganamos 2 puntos de victoria en el marcador de puntos de victoria de la feria. ¿Vale? Bien, siguiente dado. Esta región, cuando la compras, por 5.000, que vale, viene con una bodega subterránea. La pones directamente en juego en esa región. Bien, Douro. Douro viene con dos marcadores de Porto. El Porto es un vino que a la hora de producir, si lo sacrificamos con el marcador, nos va a aumentar en 3 el valor de vino de producción. Bien, Lisboa. Lisboa nos viene con una bodega de superficie. Alentejo. En Alentejo, los cubos de denominación de origen que gastemos nos van a dar un valor de más 2, en vez de el normal de más 1. Los cubos de denominación de origen nos aumentan el valor de venta y de exportación del vino en 1, pero los de Alentejo son en 2, y también los de presentación, y para cualquier función que los utilicemos. Setubal. Setubal, cuando compramos un viñedo de Setubal nos va a venir con dos expertos en vinos, los que queramos elegir. Y por último, Algarve. Algarve, directamente los vinos de esta región. Cualquier vino es de más 1 a la hora de vender, exportar o presentar cualquier vino de esta zona. Estas son las zonas de vinos que podemos elegir y comprar.